Más o menos estuvimos charlando una semana, hay muchos compañeros que nos han venido a plantear a ver si nosotros hacíamos alguna actividad por el Día del Peronista, como fue la unión de todos los trabajadores ese día, 17 de octubre. Así que bueno, justamente con las mujeres sindicales, está de este lado Mirna Santillán y compañera Agustín Faría, que en cabeza lo que es la juventud, también pertenece a lo que es la corriente federal juvenil, así que bueno, junto al Tama también hemos decidido de pasar una película en memoria del general Juan Domingo Perón, de hacer una charla y un debate, que sea un debate en la actualidad, lo que fue el pasado y lo que es hoy en día la actualidad y pasar un momento de compañeros, de trabajadores principalmente y debatir, pasar un buen momento y recordando obviamente los buenos momentos vividos en aquella época por las personas que van a estar por llegar ahora seguramente. Bueno, Mirna. Bueno, como mujeres municipales o entre todos lo que estamos tratando es de poder trabajar en conjunto con la juventud sindical, con el sindicato que hasta el gremial y la idea es que de ahora al más poder hacer distintos eventos que sean abiertos a la comunidad, no solamente para el compañero municipal, que venga la familia municipal y que venga la comunidad en sí. Y bueno, hoy queríamos precisamente rememorar ese 17 de octubre, cargarnos un poco de energía, volver a recordar y conocer a aquellos, porque hay muchos jóvenes que por ahí no conocen la historia, qué es lo que pasó realmente aquel 17 de octubre del 45, qué pasaba antes. Y bueno, la idea es ver una proyección, leer algunos textos y hacer una charla entre todos. Está la gente de Atilra también que van a participar del debate y el público en general y los estudiantes del bachillerato que se da acá en el sindicato. Así que, bueno, eso, vamos a comer unos chorizos y vamos a tomar unos mates. ¿Tano vos? No, no, como acá lo que dicen los compañeros, hoy mostrar más que a los compañeros, a la sociedad, a la ciudadanía, a los jóvenes, lo importante y lo que significó el 17 de octubre. Más en esta época querremos reivindicar al general y también queremos mostrar la similitud de época, ¿no? Que esto hace 70 años pasó y hoy sube sucediendo. Mostrar a los compañeros lo que había antes del general, después del general y, bueno, y antes del 2003 y después del 2015, ¿no? La similitud, no importa las épocas, que siempre vinieron por los mismos, que son por los trabajadores. Y, bueno, eso es, potetizar al compañero de lo que hoy está sucediendo hoy en día no es casual, que ya la historia se repite varias veces, lamentablemente, y es lo que queremos a través, dice, de esto, de unos mates, unos choris, de ver la proyección de la película, un resumen de lo más importante, ¿no?, de la época del peronismo y hacer un debate para charlar y comentar lo que estaba diciendo, las similitudes de distintas épocas. Bueno, gracias. Bueno, ¿cuál harías vos para terminar? Más que nada vinimos nosotros de parte de la juventud para acompañar a las chicas, las que organizan todo son ellas y nosotros siempre acompañando desde el lugar que podemos, tratando de, con los choris, con lo que sea, acomodando lo que sea y, bueno, y mostrar la unidad que tenemos nosotros como sindicato y, bueno, y tratar de compartir con otros gremios y el que se quiera sumar, no importa si está en un gremio o no, que el que quiera venir tiene las puertas abiertas.